Música Agradecemos nuevamente al Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE por ser un aliado estratégico clave de promoción de las actividades, proyectos y iniciativas de la Red de Investigación, Desarrollo e Innovación. Intercambian las autoridades. Innoversia junto con ellos lanzaron Innoversia hace aproximadamente dos años y medio. Hasta este momento Innoversia tiene un ámbito global y tiene la finalidad de conectar las necesidades, las demandas por soluciones tecnológicas de las empresas con la capacidad que pueden tener los investigadores, los institutos de investigación, las universidades para poder brindar soluciones a estas empresas. Entonces lo que busca es precisamente conectar la demanda con la oferta. Hasta este momento pues el ámbito de Innoversia ha sido netamente global con participación de principalmente grandes empresas a nivel internacional. Estamos buscando en el Perú iniciar una nueva etapa para Innoversia. Esto es también hacer participar de una manera mucho más activa a las empresas, a las industrias peruanas con las universidades peruanas. En ese sentido nace Innoversia Perú como una instancia local del gran Innoversia, digo como una instancia porque no están desconectadas. Si bien tenemos esto, el Innoversia Perú muy bien acotado, donde empresas peruanas e investigadores peruanos pueden interactuar, pues esta Innoversia Perú está dentro del paraguas del Innoversia Global, de tal manera que los investigadores peruanos también pueden acceder a retos que lanzan empresas internacionales, así como también en el futuro empresas peruanas también podrán integrar la red Innoversia. La transferencia de resultados de investigación es al momento un paradigma poco entendido y menos practicado en las universidades de nuestro país. Nosotros poco a poco, y desde que iniciamos actividades como Consorcio Red IDI, vamos comprendiendo que esta transferencia constituye para la universidad el elemento esencial para la creación de articulaciones y relaciones universidad-empresa. Y en general, el primer paso del camino hacia la tercera misión de la universidad, que extiende y complementa la función de enseñanza y la función de investigación básica y aplicada, es decir, lo que nosotros denominamos la extensión universitaria. Es conveniente resaltar que el modelo económico peruano, el cual ha demostrado ser un modelo ordenado y robusto ante las crisis financieras, es lamentablemente un modelo que no se sustenta sobre la base de la ciencia, la tecnología y la innovación. Debemos estar atentos a las cifras. El Perú invierte únicamente 8 dólares por habitante en investigación y desarrollo, lo que corresponde al 0,15% de nuestro producto interno. El país vecino del sur invierte alrededor de 70 dólares por habitante, 0,70% del PBI. Y si vemos a países desarrollados, tenemos que Corea del Sur invierte más de 500 dólares al año, y para el 2020 pretende llegar al 5% de su PBI. La generación de conocimientos a través de la investigación y el desarrollo tecnológico, es un aspecto primordial del proceso de innovación, como también lo son la difusión y el aprendizaje. Por esto, la Universidad Peruana, con un pasado un tanto ajeno a la economía, se ve ahora obligada a participar de forma activa en dichos procesos de innovación. Para ello, y para dar aportes al desarrollo del país, desde el espacio científico académico, es que nace nuestra propuesta asociativa Red IDI. La Red IDI vincula a la comunidad empresarial con las unidades de ciencia y tecnología, los investigadores y los científicos de su red académica. Esta vinculación se realiza privilegiando esquemas de asociatividad orientados al mercado, en los cuales el binomio Universidad-Empresa puede trabajar de manera conjunta para dar mayor valor agregado a la investigación, al desarrollo y a la innovación, dentro de las necesidades reales de nuestros sectores productivos nacionales, buscando que las empresas mejoren sus niveles de competitividad. En este sentido, agradecemos a Universidad Perú por esta importante alianza a firmar con nuestra asociación. Alianza que estamos seguros ha de permitir compartir fortalezas para seguir contribuyendo con la generación de competitividad a partir de proyectos y programas de innovación tecnológica. El día de hoy presentaremos el proyecto de portal web Innoversia Perú, el cual es una plataforma electrónica donde las empresas peruanas podrán colocar sus requerimientos de innovación tecnológica. El sistema automáticamente derivará esas demandas a los investigadores o grupos de investigadores registrados en el portal que pueden atender dichos requerimientos. Es decir, será una vía digital articuladora del mundo académico con el mundo empresarial para proyectos de innovación tecnológica. Es por eso que agradecemos también a la Sociedad Nacional de Industrias, importante gremio empresarial, por sumarse a esta iniciativa y con quienes realizaremos campaña de difusión de la plataforma Innoversia Perú, dirigidas a sus empresas agremiadas para que sean estas las que alimenten la herramienta y sean además las primeras que se beneficien de las articulaciones de la oferta científica de las universidades. Así mismo, agradezco a los señores de COFIDE por brindarnos nuevamente sus instalaciones. Para finalizar, amigos, este es el momento de unirnos, más que nunca Academia Empresa, para en conjunto promover en el país un desarrollo que sea de verdad sostenible en el tiempo, que permita ir sentando las bases de un Perú diferente, un Perú de talla global. La tarea es larga y ardua. Comencemos ya, porque como dijo Vallejos, hay hermanos mucho por hacer. Vamos nuevamente al Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE por ser un aliado estratégico clave de promoción de las actividades, proyectos, iniciativas de la red de investigación, desarrollo... Un desafío que tienen justamente las empresas y las universidades es cómo se articulan y cómo comienzan a lograr las sinergias en trabajos conjuntos. Yo creo que a partir de este convenio va a ser mucho más fácil impulsar y coordinar las ofertas y demandas que permitan justamente a las empresas aprovechar todo el desarrollo de investigación que tienen las universidades para el bien del país, para el bien de las empresas, para mejorar su competitividad y eso sostener el crecimiento. Todas las empresas en el país están mostrando desde hace algunos años importantes niveles de crecimiento y dinámica. Entonces, en ese aspecto se abre un enorme abanico de posibilidades de investigar áreas vinculadas al sector alimentos, en sector textil confecciones, en sector de nuevos materiales vinculados a metal mecánica, por ejemplo, y etc. Entonces, hay un amplio campo de trabajo que debemos comenzar a realizar desde una vez. ¿Qué mejoras o qué expectativas pueden esperar los investigadores que en ese momento están en las universidades? Yo creo que al articularse y trabajar conjuntamente con las necesidades que tienen las empresas van a poder desarrollar mejor su trabajo, van a poder, digamos, los resultados de su investigación van a tener una aplicabilidad inmediata en el desarrollo y en las mejoras competitivas de la empresa. Entonces, les va a dar definitivamente un mayor grado de satisfacción, un mayor nivel de aprendizaje en áreas donde probablemente no las conocen porque siempre han estado más vinculados al mundo académico y más alejados del mundo real de la empresa. ¿Qué desafíos se presentan ahora para los integrantes de la red ID? Bueno, el trabajar fuerte para realmente que cumplan con el rol de facilitadores, porque es cierto, la empresa necesita innovación, nosotros somos capaces de hacer la innovación, pero hay que juntarnos para que estas actividades se complementen y sobre todo se tenga el soporte económico que permita avanzar en los trabajos de investigación. Los nuevos retos para los investigadores sanmarquinos, ¿qué pueden esperar los investigadores sanmarquinos con esta firma de este convenio? Los sanmarquinos ya estamos acostumbrados a hacer investigación, lo único es que ahora la investigación debe ser más aplicada que básica y en ese sentido vamos a orientar nuestras futuras investigaciones, que sus resultados sirvan para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.